Bueno, estamos en el CAPS, Centro de Atención Primaria de la Salud de San Cayetano. Chica, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Victoria, soy enfermera. Esto en realidad no funciona como CAPS, sino funciona pura y sencillamente como vacunatorio. Los otros están destinados como centros de salud. Bueno, los convocamos para contarles más o menos cómo va la evolución de la campaña contra las vacunas, la campaña nacional contra las vacunas de sarampión, rubiola y papel. Y poliomielitis, las vacunas destinadas son triple viral y Salk, que por ahí las conocen, las han leído en las libretas sanitarias de los niños. Esta campaña se realiza cada cuatro años. Muchos papás preguntan por qué se la toque volver a poner, si ya la tiene. Está destinada a niños de 13 meses a 4 años. Probablemente los niños a los 12 meses ya se hayan vacunado con triple viral. Pero bueno, cada cuatro años se hace un refuerzo justamente para que no haya un rebrote de estas enfermedades. Hay que hacer hincapié que es súper importante que esta campaña la podamos cubrir en su totalidad, porque muchos niños en épocas de COVID dejaron de ser vacunados. También hay un poco unas cuestiones también de que se están dejando de vacunar por ideales o por lo que sea. Hay muchos niños que se están dejando de vacunar. Y bueno, y esto se sabe bien, que las vacunas están hechas justamente para prevenir enfermedades y el hecho de vacunar a nuestros hijos no es solamente un acto individual, sino es un acto para el otro también, ¿sí? Entonces, bueno, siempre las campañas y incluso la vacunación en sí está destinada para esto. Bueno, como dije, esta campaña está destinada para los niños entre 13 meses y 4 años. Nosotros ya estuvimos saliendo un poco a la calle. La idea fue captar a los niños, ¿no?, de esta franja etaria. Y entonces fuimos a lugares cercanos, a los jardincitos. La verdad es que no tuvimos demasiado éxito, está bastante baja el nivel. Entonces, bueno, vamos a hacer una segunda fase, ¿sí?, que es lo que después vamos a contar. Lo que está bueno también aclarar es que muchos papás dejaron de vacunar también a los niños porque hay como un rebrote de enfermedades virales, que esto hizo que a muchos les dé miedo y no lo vacunen. La verdad es que si hay un resfrío, un moquito o no hay ningún problema, ¿sí?, los niños se pueden vacunar igual. De hecho, la mejor herramienta y lo conocemos y nos basamos en historia ha sido la vacunación, la poliomielitis fue un mal que, bueno, lamentablemente todavía lo podemos ver en algunas personas, las secuelas que dejó, bueno, la rubiola también. La vacunación es la única solución que tenemos a mano. Justamente esto es lo que se ve, ¿no?, como a largo plazo. Porque, bueno, en ese momento las personas que tuvieron poliomielitis, que ahora todavía seguimos viendo personas con secuelas, pero se ve de que no hubo más. Eso es lo que, donde se ve realmente palpable la efectividad de las vacunas, ¿sí? De hecho, para dar un ejemplo más concreto, cuando pasamos del COVID, hubo un momento en que ya la población estaba en su gran mayoría vacunadas y tuvimos hasta 500 casos de COVID y no tuvimos internados graves en el hospital, ¿sí? Es ahí donde se ve el hecho concreto de la acción de la vacunas. Bueno, cuando vos decís que hasta ahora no le ha dado el resultado que ustedes esperaban, cuando se acercan a algún centro cerca de los jardines o lo que sea, ¿los papás, por ejemplo, le dan alguna excusa? No, no se acercan. No se acercan directamente. No se acercan, claro. Sí. Laura, y acá en la salita, bueno, ¿en qué horario están? ¿Cómo es el tema de los turnos? Porque, bueno, también hay muchas mamás que trabajan y por ahí para organizarse, ¿cómo pueden manejarse? Bueno, nosotros estamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 15 horas, y sábado de 9 a 12. Y, bueno, también ahora tenemos, vamos a salir casa por casa la semana que viene. Claro, esa sería la segunda fase. La segunda fase. ¿Los horarios? Corre, perdón. Con respecto a lo de los horarios, nosotros intentamos, en algún punto, facilitar, porque fuimos en los horarios en los que los niños salían del jardín, salían, entraban, trabajamos a la mañana y a la tarde, intentamos estar en horarios en que los niños salían o entraban del jardín, tanto a la mañana como a la tarde. Entonces, estaba como bastante al alcance. ¿Quedan muchos chicos por vacunarse? Sí. Hasta el día de hoy tenemos el 40% de niños vacunados, siendo que tendríamos que estar en la época, en la semana que estamos, que nos faltarían dos semanas y media, casi un 80%, un 70%. Y tenemos un 42% de niños vacunados. En total de niños tenemos 800 niños, más o menos, para vacunar. Y vacunamos la mitad, que serían 340. Tenemos un sistema de la provincia, donde vamos cargando día a día. Y por eso nos van tirando el porcentaje de los niños vacunados. Falta bastante todavía. Falta bastante. El problema es que hay muchos niños enfermos, y si tienen fiebre y eso, alianza. Esta campaña, ¿cuándo finalizaría? Esta campaña comenzó el 1 de octubre, por eso sabemos que estamos bastante bajos, porque ya llevamos un mes, y termina el 13 de noviembre. Por eso estamos queriendo ponerlo un poquito más. Pasada esa fecha, ¿qué ocurre? La campaña finaliza ahí. Después se pueden seguir viniendo a vacunar acá, al vacunatorio. ¿En el número de teléfono? Porque constantemente, bueno, nos van mandando mensajes a los medios, preguntándonos por el número de teléfono de las distintas salas. Bueno, ¿hay una mamá que por ahí quiera solicitar alguna información? ¿El número de teléfono aquí de la salita? El fijo es 481719, y si no tenemos, que es el de la flota, que es 2478-441583, que nos pueden mandar mensajes, y nosotros le contestamos, y le damos turno, tanto para la campaña como para el calendario. La gente tiene que saber que después de esa fecha, puede igual seguir trayendo a los chicos, ¿no? Sí, nos consultan. Claro. ¿Es difícil que vengan? Porque si en plena campaña no vienen, después es más difícil, ¿no? Sí, vienen, igual vienen para vacunar el calendario. Claro. Y ahí nosotros aprovechamos a colocar también la campaña. ¿Esta sala que funciona aquí en la calle La Pampa es exclusivamente vacunatoria? Es exclusivamente vacunatoria, sí. De todas maneras pueden consultar en cualquier otro de los centros de salud, sí, que estamos todas a disposición. ¿Está mal decir que estamos, como dije en el comienzo, en el Centro de Atención Primaria de la Salud de San Cayetano? ¿O ahora directamente se llama vacunatorio? Es vacunatorio. Sí, es vacunatorio. Los otros funcionan como centro de salud. Está bien. Entonces tenemos que empezar a llamarlo vacunatorio. Vacunatorio. Vacunatorio de San Cayetano. Sí. Bueno, y como les había dicho, vamos a comenzar una segunda fase en donde vamos a poner puestitos, digamos, en todos los barrios. Ya hoy vamos a arrancar en lo que sería Rivadavia y Belgrano para ocupar ese barrio y hacer un poco lo que sería el M120. Así que vamos a estar dando unas vueltitas por ahí. Alguien va a quedar en un stand y después dos vamos a salir a caminar y a recorrer un poco casa por casa. La idea es, bueno, reforzar la campaña y también mirar un poquito las libretas sanitarias y también completar esquemas de vacunación que también están bastantes. Lo basamos en la vieja frase, ¿no? Si Mahoma nos va a la montaña, la montaña... Eso vamos a hacer, somos bastantes insistidores. Desde el municipio normalmente informan los lugares y demás. Así que sería bueno que sigan con esa temática para que los medios podamos ir informando dónde van a estar. Se va a estar informando. Hoy, por ejemplo, vamos a estar en la calle Belgrano y Rivadavia, mañana viernes en el barrio La Liga. Ya la semana que viene vamos a ir viendo. Y, bueno, también la semana que viene lo que vamos a hacer es con el tema de los jardinsitos que no pudimos llegar todavía a los rurales, como la Elisa, el Descanso y eso, que ya vamos a ir puntualmente a ellos también. Así que, bueno, lo que queríamos contar más de todo era esto, ¿sí? Que ahora nos vamos a acercar directamente a las casas, va a haber un puesto en los barrios y después el resto vamos a salir a caminar y ya vamos a estar golpeando puertas. Una más. La vacuna contra el COVID, cada dosis, necesita frío. ¿En este caso? Nosotros no vamos a llevar vacunas de COVID. Ah, no. No, solamente... No, 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 me refiero. La vacuna de COVID necesita frío. Las vacunas que van a colocar... No, no, llevamos en heladera, sí. Tiene que estar a temperatura de entre 2 y 8 grados. Sería heladera común. Nosotros tenemos nuestros equipos de frío y así que vamos a andar con las heladeritas a cuesta. Perfecto. Se vacuna directamente en el lugar, si alguien quiere. Sí. Y si no, bueno, se cita para acá, para el vacunatorio. Que vengan para acá, si no. Sí, sí, pero es más fácil. O sea, que tenemos el chiquito ahí. Claro. Vacunalo directamente ahí. Muchísimas gracias. Pero otra cosa. Sí. Porque respecta que nombraste lo de COVID, los niños que estén vacunados, que se hayan vacunado hace poquito con la vacuna de COVID, no hay ningún problema, se pueden vacunar con esta vacuna también. Por más que hagan semanas. Sí, se vacunó ayer con la de COVID, hoy se puede vacunar con estas vacunas. No hay que esperar los 28 días como otras vacunas. Como otras vacunas. Sí, sí, sí. Bueno. Y nosotros aquí estamos vacunando de COVID también a niños pequeños, hasta 3 años. De 6 meses a 3 años. ¿Hay casos ya que estamos hablando de COVID? ¿Hay casos de COVID en estos momentos? No, la verdad nosotros no sabemos eso. No. Bueno. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.